Bueno y aquí estoy con Alejandro Rada Cazap, él es especialista en medicina estética y experto internacional en rejuvenecimiento facial y hoy justamente vamos a hablar de eso Alejandro, porque me tienes que explicar que es la osteoporosis facial, yo lo había escuchado en los huesos, en las caderas, pero en el rostro no. Bueno, muchas veces se habla de la osteoporosis, pero en otros huesos, no en la cara, resulta que a medida que pasa el tiempo el calcio en los huesos se va reabsorbiendo, al reabsorberse todo este calcio lo que hace es que la piel se cuelga, la piel va a volverse flácida y empiezan a aparecer arrugas y por supuesto los primeros signos de envejecimiento. Ok, y tú que eres experto en traer nuevas técnicas de otros países como Alemania, por ejemplo, tienes una técnica especial para combatir ese envejecimiento facial, ¿de qué se trata? Se trata de reponer ese calcio que se va perdiendo en los huesos, sobre todo en los del rostro, es hidroxiapatita de calcio, la gran ventaja de este producto o de esta sustancia es que es calcio, así que nunca te va a hacer daño, va a reponer solamente el volumen que se va perdiendo en la piel y hablamos mucho de rejuvenecimiento facial tridimensional, porque este producto nos permite hacer un levantamiento, una proyección suave frontal, lateral, pero también nos permite mantener los tejidos arriba, nos permite que rejuvenezcamos y de una manera natural sobre todo. A mí me suena muchísimo eso de lo natural porque yo sí prefiero como una apariencia natural, obviamente ya pasé los 35, entonces ya necesito ir mejorando muchísimo los aspectos de la piel. ¿Tú qué me harías Alejandro? Yo diría que un toque de proyección frontal quedaría muy bien y quiero que mires en el espejito y mira esto, un toque de proyección frontal, solo una gotita, una gotita y dos pequeños puntitos. Lo más bonito es que el resultado va a ser totalmente natural, garantizo el éxito. Bueno, pues vamos, estoy lista. Ahora te voy a pasar un espejito. Mírate allí apenas ese puntico. ¿Ves la pequeña diferencia? ¡Wow! ¡Sí! No toqué para nada este lado, no toqué tu proyección lateral de pómulo, solo mejoramos, hicimos un toque de proyección frontal. Está un poco más hacia afuera. Exacto, mayor proyección frontal y lo que hace es que eleva este lado de la carita. Sí, sí, lo veo, lo veo perfecto. Se levanta. ¿Me gustó? Claro, se ve. De un solo. De un solo. Bueno, debo decir que esto fue más rápido de lo que esperaba, alrededor de cinco minutos y me siento absolutamente diferente, Alejandro. Aún más bella. Y lo más bonito es que los resultados van a durar de uno a dos años, así que bueno, te espero pronto, en uno o dos años te toca volver. Señor, eres el mejor. Muchas gracias.